¡Suscríbete al canal! Para eso podemos utilizar esto ¡No! ¡Esta no! ¡No! ¡Esta no! ¡Tampoco! ¿No será que piensan flanquearme? ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Dónde vas, mi reina? ¿Dónde vas, mi rey? ¿Quién más hay? Ya saben cómo soy de ahorrador de balas No, vamos a gastar Balas a lo wey, eh Creo que quedaba otro mono ahí volador ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Ya vieron eso? Bueno, vamos a llevárnosla tranquilo primeramente ¡A la madre! ¡Está lloviendo mamaloncísimo, eh! No sé si se alcanza a escuchar algo Porque no puedo escuchar Lo que está captando el micrófono Mientras estoy jugando por cuestiones de comodidad Pero sí está una tromba mamalona A ver, gordito Vamos a matar a la vieja escuela ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡A la puta! ¡Ey! ¡No seas arrimado, cabrón! ¡A la puta! ¿Dónde está eso? ¡Ándale, chotito! ¡Me querías agarrar por la espalda! ¡No mames, cabrón! ¡No empieces con tus mamadas! ¿Puede entrar ese cabrón? ¡No! ¡Ay! ¡Ya me vio! ¡Puta madre! ¡Verga con estos cabrones! ¡Es que son un castre, güey! ¡Verga! ¿Saben qué? Así no voy a poder jugar Me está llegando gente por todos lados Y no escucho nada por la lluvia ¡Ay, güey! ¡Ahí está este pendejo! ¡Era el que me faltaba! ¡Espérense, espérense! Vi que algo saltó sobre mí ¡Uy! ¿A dónde vas, chaquetón? ¿Quién fue? ¡Ay, güey! ¡Trascai! Tenemos un mono acá ¿Quién era ese mamón? ¡Hijo de su puta madre! También tenemos... ¡Oh, puta madre! Tenemos patrocinadores por todos lados ¡Wey! ¡Estoy, estoy! ¡Murió! Ok, ya perdimos uno de acá A ver, a ver, a ver, a ver Despacio, despacio Uno por uno ¡Hagan fila! ¡Se nos fue! ¡No, no, no! ¡Se nos ha ido! No, eso no, carajo ¡Sam! ¡Haz caso! ¡Listo! Puta madre No le di Había algo grande Allá atrás, ¿no? Güey, qué desmadre Se trae la gente acá afuera Y aparte ese cabrón al fondo ¡Ay, no! Vámonos de aquí Ok, flanco izquierdo Perdido Flanco derecho ¡Ah, la puta cabrón! Güey, avisen Cuando van a hacer sus mamadas 159 Bueno, no está tan mal Vamos a guardar Porque estoy haciendo Unas pendejadas épicas ¿Qué es ese pendejo? A ti te va a tocar bailar Con la más fea, ¿eh? Verga, es ese cabrón Vámonos Es que ese güey es de ráfagas ¡A la verga! Verga con esos cabrón Te juro que esos Sí me emputa, cabrón ¿Dónde está el patón? ¿No será que ya está De este lado? ¡Ay, güey! Ya no puedo confiar Ni en mi sombra ¡Muerto! Voy con tu vida Solo falta aquel Pendejo de allá Listo su cuadro Ok, ya puede empezar a Pues a pasear un poco Digo yo Espérense Veo una sombra Una sombra bastante fea Ah, no No es de los robots ¿Qué más tenemos por estos lados? Nada Sam, sube, 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 sube No sube Chingada madre Necesito una estúpida llave ¿O qué onda? ¡Ay! ¿Y dónde salieron esos? Miren, ese pinche madre Estoy viendo que están saltando monos Por todos lados ¿Y esa estructura ¿Qué forma tiene? Bueno, aquí tenemos una armadura Para el rato Ya para después Vamos a terminar este cuadro Esta pequeña fortaleza Que tenemos de De piedra Tengo la extraña sensación De que no debo de pasar Por ahí abajo Pero Pero ya pasé Ok Guardamos Y continuamos Un mini secreto ¡Yay! ¡Bravo! ¿Qué hice? ¿Qué rayos hice? ¡Ah! ¡Excelente! Tómala Vértebra Sabía que algo mal iba a pasar Sabía que algo mal iba a pasar Ok Ok ¡Ay! Carga, no cargues, no cargues Maldita sea Muta madre No me... Ay, güey Era el único cabrón Vi que alguien corrió por allá Ah, si tengo una vista Porque da miedo, cabrón Ey, mi fortaleza, la están derrumbando ¿A dónde vas, putito? Ni la debía ni la temía Hago los platos de los otros cabrones Ah, coño, me la tragué entera Bye Vi que alguien corrió hacia este lado Ya decía yo que vi a alguien Ey, ¿a dónde vas, papito? Te la pelas con Sam Vente para acá Vente para acá, cobarde De frente como los hombres Aquí vi otro caballero que se quería hacer el pinche héroe Nomás no la arman Tenemos el primer artefacto, ¿no? Ay, 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 ¿dónde? Puta madre Cambia de pinche arma En el aire Allá quedó colgado, eh En el aire, papito Ahí cayó, ahí cayó el otro ¿Dónde está ese cabrón? Esta fue tu carta de despedida Ay, güey Ah, putas madres Ay, coño, ya me dio dos golpes No se vale No es lo difícil Es el castre de estarlos buscando Ay, se movió Ya lo tenía ¿Dónde está? Verga, ¿dónde está ese cabrón? Ahí estabas, ese hijo de su puta madre Bien escondido Pues te robo tu arma Grita perra A ver Ah, cabrón Ahí estás, pendeja Gente me manda a saltar como una loca Estás tonto Qué chavo Vámonos Vámonos de aquí Bueno, este lado ya está limpio Sí Uy, si saben que los voy a matar ¿Para qué madre saltan? Todavía salieron más Maté a varios Pero no sé qué pedo Hay que estar girando Vamos, aviéntense Puta madre Ya ni tengo munición Y yo perdiendo el tiempo Con esos cabrones No, no, no Aquí no hay nada Por de acá atrás Güey, ya vieron esa madre No tengo No tengo ni para tumbar Esa madre, güey Qué tristeza Qué tristeza de juego ¿Qué hay aquí? Excelente Tengo una tarjeta De no sé qué Y no escucho nada Está enorme Este pinche lugar ¿Dónde rayos estoy? Ah, bueno Esta es la puerta Vale, vale, vale Ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo un poco A ver, quítate Que voy a entrar Vamos, entra Otra, abre Uy Vamos, apúrate, amigo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Güey, es que ni que ¡Ay, cabrón! Esperen, esperen, esperen Eso fue injusto Eso fue injusto No escucho nada Por la lluvia No escucho ni madres Tengo que largarme De este lugar A un lugar más seguro Tendría que ir A la fortaleza Corriendo Ay, cabrón Bueno, vamos a jugárnosla No la jugamos Vamos a jugárnosla Corre Corre, carajo Que se lo escucho la lluvia Ah, fuck Ya me vio Ay, ya entramos aquí Ahora, ¿cómo voy a madre? Bueno, ¿cómo madre Vamos a matar a ese cabrón? ¿Alguna idea? ¿Dónde vas, puta? Ah, genial Es más Es más Confortable por este lado Creo ¿Dónde está este pendejo? Trégatela toda Maldita Escopetazos, papá Listo, su cuadra Así Vamos Unos por otro lado Ay, escuchan los trenos Oigan, señores Creo que ya nos pasamos El tiempo Nos vamos a tener Que dejar hasta aquí Nos vemos hasta la próxima Salesas Espérense Que aquí hay una Bastarda criatura Ahora sí Bye